En Puerto Llano nos separaron a Marcelo y a mí. A él le llevaron a un quinto cerca del pardillo, con un cabrero que tenía hijos. Así que jugaban todos juntos. A mí me llevaron a otro quinto cerca del billar, pero estaba solo con las cabras. Aquel verano de 1939 fue muy seco, y en aquella tierra siempre había que ir con el botijo al hombro bajo un sol abrasador. Pensaba mucho en mi madre, mis hermanos y chozas. Me sentía culpable por haber querido ir a aquella tierra con aquella familia que mi padre había querido tanto. No sabía nada de Marcelo. Me sentía solo. Y para colmo, llegó una nube de langostas que lo asoló todo. En septiembre estuve una semana con Marcelo. Después me dieron una carta de mi madre, en la que me decía que mi padre había estado mal por causa de unos forúnculos en la espalda. No volví al mismo lugar que anteriormente. A finales de septiembre me comunicaron que mi padre había muerto, y me recomendaban que se lo dijese a Marcelo poco a poco, para que no fuese demasiado violento para él. No comprendía que la familia pudiera pensar que la noticia me afectaría menos, porque tenía 14 años, y a mi hermano, que solo tenía un par de años menos, le afectaría más. Fue una noticia muy fuerte para los dos, por lo que no nos volvieron a separar. Yo contaba historias a Marcelo, para que no estuviese triste. Nadie me contaba historias a mí, que estaba débil. No tardé en encontrar las fiendas palúdicas. Llegué a pensar que me morirían. Cerca de donde estábamos, cuidando cabras, también había un cabrero que era bastante mayor. Yo, al principio, me había parecido antipático y brumión, pero días después de la muerte de mi padre, me llamó y me dio el pésame. Este simple gesto hizo que me sintiera más acompañado. Le perdí de vista cuando pude abandonar aquel lugar. No supe de él, sino muchísimo más tarde. Entonces, supe que se llamaba Agapito, aunque le llamaban Agapo. Y era tío de uno de los compañeros que trabajaban conmigo en Calvosotero.